Bueno pues en esta ocasión vamos a ver cómo hacer el efecto de iluminación sobre una caja, es algo muy sencillo como lo ven aquí tienen en la caja y cuando puso el ratón se ilumina. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a verlo. Bueno este efecto es de los más sencillos, de los que tienen el truco más tonto, más ridículo de todos, cuando lo vean no piensen que este vídeo es una estafa, es simplemente que se consigue ese efecto de una forma tan simple, que ahora ya cuando ustedes lo sepan pues como ya les advertí, esto pierde un poco el chiste, pero es así, es un efecto de iluminación con una sola línea muy sencilla, es tan sencillo como hacer lo siguiente, poner aquí que sobre la caja iluminación en el hoover se haga lo siguiente, el fondo sea blanco, ya está, esta es la iluminación, un fondo blanco, no es que tengamos un parámetro CSS con el que medir el brillo, sino que es simplemente ponerlo blanco, refresco y van a ver ustedes como aquí, bueno perdón, perdón por supuesto le vamos a poner a la caja principal un borde para que se diferencie bien ¿no? entonces le ponemos aquí el borde, un borde de cuatro pixeles alrededor que sea gris, aquí si actualizo ahí está el borde y ahora al posar el ratón se pone así blanco y parece que se ha dado iluminación, otra forma es dándole none, pero eso tiene otro efecto, cuando damos none sucede lo mismo pero no sucede lo mismo porque el fondo está siendo blanco, vamos a cambiar el fondo y lo vamos a cambiar a un violeta, van a ver ustedes como ahora cuando yo pongo así el violeta y hago el none, que sucede que al decirle que el background sea sin background pues se queda como hueco y se ve el fondo, bueno pues esto es diferente una cosa de la otra, que tener en cuenta para el blanco, en esta ocasión no es que el efecto sea sencillo sino que también está bien combinado con los colores, que aquí está la dificultad del efecto, hacer el efecto ya vieron es una línea background white ya está, pero no, o sea el tema está en, la dificultad está en cómo combinar los colores, se dieron cuenta que esta caja tiene dentro una palabra iluminación ¿de qué color es? negra, por eso este efecto logra su objetivo, porque el blanco cuando parece que se ilumina, hace que destaque más lo que hay adentro, tal y como sucede cuando algo es enfocado con luz, que destaca más y se visualiza mejor, si esto de aquí fuera de otro color, por ejemplo fuera gris, al ser iluminado, al ser en blanco el fondo, el gris no destacaría tanto y sería incómodo porque habría que forzar la vista para ver qué es lo que pone dentro, porque los colores son tan similares que cuesta diferenciarlos, entonces esto tenganlo presente, cuando pongan el fondo blanco asegúrense que el contenido destaque sobre el blanco, ahí es cuando este efecto pues si tiene, si provoca la sensación de iluminación y de que algo destaca más y tiene más claridad, que es lo que consigue el blanco, cuando se pone el non, cuando se pone el non, tienen que tener en cuenta lo contrario, tienen que tener en cuenta de qué color es lo que hay detrás para que destaque, vieron que ahora iluminación cuesta un poco más porque son todos tonos oscuros, esto es lo incómodo, esto es lo que no destaca, si yo aquí le cambio el color, y en lugar de ponerle que la letra sea negra, le pongo que la letra sea blanca, van a ver ustedes, de entrada cuesta diferenciar, pero al hacer el hoover si se ve bien, porque tengo el background non y está como hueco, así que bueno yo les recomiendo que usen iluminación más que background non, que le pongan preferiblemente más el fondo blanco que hueco, que sin fondo, porque es más fácil controlar que es lo que tiene de por si la caja, a lo que hay detrás de la caja, porque es lo que se va a transparentar, entonces yo les recomiendo más bien el fondo blanco, con un color que sobre el blanco destaque, y sobre el color por defecto, también se diferencia lógicamente, porque si aquí ponemos una cosa que no destaca con el verde, pues tampoco se ve bien, y es difícil que el usuario llegue a posar el ratón encima, porque es una parte de la página, que a ojos del usuario, como que la descarta el cerebro, porque como no la ve bien, y como no la entiende bien, se fijan otras cosas, y ahí no se centrará, y nunca llegará a posar el ratón, y nunca se llegará a producir este efecto, ¿ok? Pues espero que te haya gustado este efecto, y vamos a ver ahora otros más muy interesantes.